Somos Tradición, una banda de San Futo Susy Fami, el pilero Guantan Vos Raya Voy Bajo La verdad que tocar con Opono es un gran avance para nosotros Va con lo que es el metal La gente que... Bueno, vamos a ver que es algo que nosotros vamos a poner Incluso sigamos acá como siempre lo hacemos Espero que a la gente le guste Coordenado 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 Desde una bestia Es que te culpan el temor Solo falla todo el tiempo Cuando te equivocas, te quedas mi odio Cuando te aclarí, te mando Usa la justicia, y a la luna Pero te olvidaste algo Después de que eres el campeón